Hoy se van a estar vacunando con 112, mañana con 110-12 más. Digamos que más de 200 mayores adultos de 70 años. Sí, son para mayores de 70 años, así que entre hoy y mañana se van a hacer 210-12, así que es una buena cantidad a lo que veníamos. ¿Con qué vacuna se está administrando? Estamos vacunando con la Spunik, hoy y mañana las dos van a ser con la misma, que son la única que está para mayores de 70. Bueno, vemos que es bastante ágil, que están pasando realmente con serenidad y que viene todo realmente muy bien. Sí, hasta el momento todo bastante bien, se le han dado los turnos para que no tengan que esperar ni nada, así que por el momento todo bastante bien. Bueno, mañana a la misma hora comenzarían a vacunar desde las 14 horas en adelante. Sí, sí, mañana a partir de las 14, lo que es acá, y hay una tanda que se hace a los domicilios que son de la gente que está podostrada. Bueno, también en el caso que necesiten vacunar en el auto, como se realizó en otras vacunaciones, ¿se haría también aquí en el Zoom? Sí, sí, también. Si hay gente que tenga problemas de movilidad o lo que sea, también se sale afuera y se los vacuna en el auto, no hay problema por eso. Bueno, vemos también que no existe ningún tipo de efecto adverso, por lo menos en la gente aquí, que todos en el tiempo de espera que tienen que estar resultan realmente bien. Sí, hasta el momento viene todo bien, nadie ha manifestado nada, por lo menos es como cualquier otra vacuna, ninguno ha tenido ninguna otra reacción adversa ni nada. Bueno, y vemos que llegaron también las vacunas para administrar mañana también, o sea que ya tienen el total de las 210. Sí, sí, ya está el total, ya llegaron hoy cerca de las 2 y media y llegó la última tanda, así que no, ya estarían todas para hacer mañana, así que ya queda vacunar nada más. Y la gente está cumpliendo con los horarios, o sea que se está cumpliendo, cubriendo todo el padrón, ¿no? Sí, sí, viene todo al ritmo de la marcha, o sea, viene, la gente va cumpliendo con su horario, viene como está estipulado, así que calculamos que eso de las 7 ya vamos a estar terminando lo que es hoy. Y mañana arrancaríamos a partir de las 14. Bueno, pero estas cantidades de vacunas están trabajando con dos puestos y estos dos puestos están rindiendo realmente bien. Sí, sí, se trabaja con dos células, con toda la persona que corresponde, también se le da a los turnos a la gente por una cuestión del distanciamiento, para que no se amundoren todos acá, no tengan que esperar en el sol ni nada, así que hasta ahora todo tranquilo y la gente viene cumpliendo bien. Bueno, vemos que ingresa la gente, espera apenas unos poquitos minutos o algunos nada y pasan directo a vacunarse, o sea que el tiempo de espera es muy acotado. Sí, en eso es bastante ágil, se fueron dando 10 turnos cada media hora, pero es justamente para eso, para que la gente no tenga que esperar. Sí, donde tiene que esperar es post vacunación, que deberían esperar media horita. Una vez que pasa la media hora, si están todos bien, ya se pueden retirar, pero hasta el momento va todo tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!